Cápsulas contra el racismo ¿Sabías que el 31 de agosto es el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes? Se trata de una oportunidad para reconocer y valorar las contribuciones de la diáspora africana en todo el mundo, así como para sensibilizarnos sobre la necesidad de eliminar toda forma de racismo y discriminación hacia estas personas, sus pueblos y comunidades. Las personas afrodescendientes son aquellas que descienden de personas de origen africano que llegaron a las Américas y a otras zonas de la diáspora africana durante el periodo colonial o en épocas posteriores, incluso en la actualidad. ¿Pero por qué se eligió el 31 de agosto? Fue el 31 de agosto de 1920 cuando se adoptó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo. Y para conmemorar este hecho histórico tan relevante, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, bajo la iniciativa de Costa Rica, decidió declarar el 31 de agosto de cada año como Día Internacional de los Afrodescendientes. Se trata de un esfuerzo regional bajo un consenso incluso mundial para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afrodescendientes, mismas que durante ya siglos han estado vulnerados. Existen documentos clave como la Declaración y el Programa de Acción de Durban y, asimismo, la Declaración del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024. Nos encontramos precisamente en el último año de este diseño internacional. ¿Qué avances ha habido y qué retos quedan pendientes? En 2019 se logró finalmente el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un logro que durante décadas se había exigido por parte de organizaciones afromexicanas de la sociedad civil, así como por académicos e integrantes de otras instituciones, incluso gubernamentales. La inclusión de una pregunta en la encuesta intercensal de 2015 fue también relevante para lograr una mayor visibilidad estadística, misma que logró consolidarse en el Censo Nacional 2020. Los resultados de la encuesta censal indicaron que en México viven 2.576.213 personas que se reconocen como afromexicanas, lo que representa el 2% de la población total del país. Este ejercicio sin duda tendrá que ser fortalecido en las siguientes encuestas, conteos y censos nacionales para seguir abonando a una mayor visibilidad estadística que nos permita conocer la situación de las poblaciones afromexicanas, así como la manera en la que las políticas públicas pueden beneficiar a estas personas, pueblos y comunidades. Se han logrado también algunas reformas legislativas que tienen que seguir sin duda alguna fortaleciéndose. También es necesario continuar con la labor de reconocimiento de la importancia y las contribuciones de las personas afromexicanas y afrodescendientes en nuestro país. En materia de educación, uno de los logros más significativos ha sido la inclusión de la historia y del presente de las poblaciones afrodescendientes en los libros de texto de primaria y de secundaria de México. Asimismo, la fundación de la Afro-Universidad Politécnica Intercultural en la costa de Oaxaca es sin duda un logro histórico, ya que allí podrán estudiar personas afromexicanas y de pueblos originarios de la región, abriendo así una nueva oportunidad con una interesante e innovadora propuesta educativa. Queda pendiente, sin embargo, abrir muchos más espacios y asegurar la inclusión de todas las personas afromexicanas y afrodescendientes del país en los niveles educativos, sobre todo en el medio superior y superior. Te invitamos a conocer el cuento Las preguntas viajan en autobús, un cuento sobre la afrodescendencia en México, así como a jugar la lotería afromexicana, para aprender de manera lúdica al respecto de estas personas, poblaciones, comunidades y de sus contribuciones en México. En el marco del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, recordemos la importancia de valorar y respetar las contribuciones de la diáspora africana a nuestras sociedades. Erradicar el racismo y la discriminación y construir un mundo más justo es un compromiso que nos compete a todas las personas. Esta es una cápsula del proyecto Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades del Instituto Nacional de Antropología e Historia.